Vamos a ver el área de una región trapecial El área de una región trapecial se calcula de la siguiente manera Como la serie y suma de las bases entre dos por la longitud de la altura Bueno, en otro caso para poder enunciar este teorema vamos a asignarle pues a la longitud de las bases BC y dice BC segmento BC y el segmento AD van a ser las bases y H la longitud de la altura entonces nosotros vamos a decir lo siguiente acá a la longitud de BC o hay que decirle que sea B B y la longitud de AD como A listo Entonces para calcular el área de una región trapecial ABCD simplemente se hace la siguiente operación se me suma de las bases o sea de la longitud de la base A más B entre 2 A más B entre 2 todo esto todo esto todo esto multiplicado por la altura ¿y dónde está la altura? la longitud es alza muy eso sería la fórmula general para calcular el área de una región trapecial ¿no? ahora vamos a proceder a demostrar antes quiero hacer un pequeño detalle la altura en un trapecio siempre es aquel segmento perpendicular a las bases ¿ya? no vayas a trazar la altura desde estos lados que son laterales ahí no hay altura no se puede trazar la altura en este caso entre estos dos no se puede trazar una altura perpendicular ¿ya? porque claro esto porque muchos suelen equivocarse y trazan la altura por acá y dan el lado lateral y tratan de calcular mediante esta fórmula el área y no es así siempre el área es el segmento perpendicular comprendido entre las bases ¿no? muy bien ahora vamos a pasar a a demostrar a demostrar ¿cómo es que nos sale esta relación? demostraremos el área de una región trapecial ¿listo? para eso hemos planteado acá una lápica del trapecio donde vamos a considerar a este vértice como A a este vértice como B a este vértice C a este vértice B ¿listo? y B, C pues que sea nuestra base menor a D que sea la base mayor ¿perfecto? entonces igual vamos a asociarle longitud a B, C y a menos de B ¿pero por qué no puede ser otra led? si puede ser otra led no hay problema sino para ir a encontrar directamente esto justo para encontrar este esta relación bueno entonces A de longitud A ya está ¿perfecto? muy bien ahora sí pero nos pide calcular el área de la región trapecial o sea este todo ¿cómo lo podríamos calcular si nosotros no supiéramos este teorema? así ¿qué pasa? ¿qué pasa si nosotros pasamos a trazar una diágona? traza la diágona mira sorprende ya traza esta diágona profeo esto ¿y por qué no esto? ¿qué puedes trazar? también esto no hay ningún problema igual alza nosotros convenientemente hemos trazado esto esta diágona alace ahora usted podrá visualizar dos triángulos AC D y ABC entonces esas regiones se pueden calcular ¿no? se pueden medirlas a ver el área de esto si se puede el área de esto también ya que tú conoces distintas fórmulas para calcular el área de una región triangular o sea la suma de áreas de estos dos regiones triangulares me daría el área de la región trapecial entonces vamos a calcular así sumando estas dos áreas de las regiones triangulares pero para calcular el área de la región triangular la fórmula básica nos dice que necesitamos la longitud de un lado que este sería A por ejemplo para este triángulo y la altura relativa a dicho lado vas a trazarle una perpendicular A vamos a trazarle la perpendicular y ahí te vas a dar cuenta tú solo mira desde cuenta de ahí al trazarle esa perpendicular en ese trapecio en ese trapecio acaso no viene a ser también la altura de mi trapecio es o no de longitud H ahí está esa altura del trapecio es la altura de este triángulo del triángulo ACD muy bien pero de la misma forma también puedo yo para calcular el área de esta región triangular ABC ya tengo la base y trazar la altura ¿cuál sería la altura? en el caso de este triángulo en el caso de este triángulo la altura va a caer en la prolongación de este lado C ¿por qué? porque este ángulo es obtuso ya está entonces vamos a prolongar ese lado prolonguemos prolongar extender la línea parte prolongas y ahora si puedes trazar la altura sería la perpendicular trazada de este punto ¿verdad? eso sería la altura ahora la gran pregunta es si es la altura esto es 90 pero recuerda algo importante esta es paralela a esta porque es este de acá y este de acá son bases entonces por ser paralelas si esto es 90 esto ¿cuánto será? 90 también o sea se está formando un rectángulo A A T C digamos por acá A H A T C H su rectángulo y en el rectángulo la longitud de sus lados son opuestos como son A de igual o sea no son iguales pero ofrecía esta longitud es H ¿cuánto será esta longitud? H muy bien ya conoces la base ya conoces la altura para este triángulo calculas su área ya conoces la base ya conoces la altura para este triángulo calculas lo sumas te da el área de la región trapecial listo ya podemos hacer de esa manera entonces diremos el área de la región trapecial ABCD el área de la región trapecial ABCD es igual a la suma de las áreas ¿de quiénes? de las áreas de las regiones triangulares ABC ABC más el área de la región triangular región triangular ACD ACD bien ahí está interesante continuemos el área de la región trapecial el área de la región trapecial ABCD ABCD es igual ahora sí es igual a la suma de las áreas de las regiones triangulares ABC y de la región triangular ACD esta de acá más esta de acá ¿cómo calculamos el área de la región triangular ABC? su base por su respectiva altura entre 2 o sea B por su altura que sería H entre 2 más el área de la región triangular ACD igualito su base que sería A hemos llamado de longitud A por su altura que sería H sobre 2 área profe eso de ahí tiene algo en común el H medios lo factorizamos entonces decimos área de la región trapecial ABCD 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 es igual H medios que lo vamos a factorizar multiplicado ¿por qué? si le saco H medios H medios me queda sumando acá A más B adentro se queda sumando A más B ahí esa relación este 2 es de acá ordenamos por lo tanto por lo tanto decimos por lo tanto y ahí llegamos la parte final y decimos el área de la región trapecial ABCD será igual si lo ordenamos será lo mismo que decir C suma A más B entre 2 es lo mismo que decir eso porque no pasaría absolutamente nada A más B entre 2 ¿ya? multiplicado por este H que es su altura ahí está entonces efectivamente ¿no? efectivamente queda ya demostrada la relación allá mostrada ahí está ¿ves? esa relación queda ya demostrada y si tú te das respuesta eso de ahí sería la respuesta entonces la demostración justamente es algo básico ¿ve? entonces siempre que veas un trapecio intentes pues calcular el área mediante esta expresión nada más ¿ya? entonces ponemos nosotros lo que acostumbramos poner en una demostración lo que queríamos demostrar en el de Q A listo ¿qué sucedía la demostración? del área de una región trapecia ¿se entiende?